Pablo, ¿nos podés contar acerca de la actividad que ha organizado hoy la CAT? Sí, es una actividad que surgió en el Consejo Directivo de la CAT, que se habló ayer en el Consejo Directivo de CGT, y por lo tanto se está participando como CGT, están todos los gremios del Consejo Directivo de CGT participando. Vamos a organizarnos acá, en esta esquina, vamos a ir caminando hasta el Ente Regulador, acá en Suipacha al 600, y ahí se va a montar una especie de obra de teatro representando lo que está viviendo hoy el trabajador y el pueblo argentino, que no llega a fin de mes y no llega a pagar los servicios que han aumentado de manera desproporcionada. Cuando el gobierno quiere cerrar paritaria por un 15%, los servicios han aumentado un mil por ciento. Van al ENRE y la idea es reclamar por el tarifazo. Sí, por supuesto, por supuesto, con el hashtag maldito tarifazo. Bien, supone la idea, como decías recién, no hay paritaria que se banque los incrementos en los precios de los alimentos ni de las tarifas públicas. Por supuesto, por supuesto, estaba totalmente desmedida esta suba, y por ahí uno podía pensar que iba a ser gradual, pero de golpe los compañeros y los trabajadores, al encontrarse con un aumento semejante, es imposible que lleguen a fin de mes. Hay hechos que son inminentes, que se le suman a esto, que preocupan al movimiento obrero. El tema de la reforma laboral. Sí, la reforma laboral, bueno, el gobierno vuelve a meter un proyecto sin hablarlo con el movimiento obrero, sin hablarlo con los trabajadores, y, por supuesto, hay compañeros que están sufriendo despidos en distintas áreas, en distintos sectores, y primero tenemos que hablar de tener empleo, y después podemos hablar de cualquier otra cosa, pero mientras sigamos perdiendo puestos de trabajo, no se puede hablar de ninguna reforma laboral de ningún tipo. El convenio colectivo y ley de contrato de trabajo es el piso a partir, se empieza a discutir, si es que existe esta posibilidad, ¿eso no se toca? No, eso no se toca, por supuesto. Esas son conquistas históricas, donde, por supuesto, siempre es bueno sentarse, dialogar, buscar alternativas, pero esas son conquistas históricas que, por algo, los trabajadores se han ganado esas conquistas.